¡Hola amigos de Youtube! Yo soy José Sánchez, manager de este canal Palencia TV y de parte de Carlos Palencia les ofrezco un gran abrazo, primero que nada una feliz Navidad y próspera año nuevo, un feliz 2024 a todos ustedes, muchas gracias por sintonizar este canal gracias a la ayuda de todos ustedes que se suscribieron, que compartieron las películas, que vieron cada uno de los estrenos llegamos a la cantidad de 150 mil suscriptores, un récord para nosotros que no nos esperamos pero es muy bienvenido, muchas gracias por todo su apoyo, que nos brindaron la oportunidad de entrar a sus hogares ya sea por medio de televisión, tablet, teléfono, donde quiera que hayan visto las películas de todo corazón, un agradecimiento de parte mío y de Carlos Palencia, el dueño de Producciones Palencia y de Palencia TV gracias a su ayuda hemos puesto películas de artistas nuevos, directores nuevos que nunca tuvieron la oportunidad de poner sus películas en otros canales o en otras televisoras pero nosotros le estamos dando la oportunidad para que ustedes, el público, sean testigos de nuevas estrellas de cine mexicano ¡Gracias! 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 películas de forma completamente gratis, nosotros nunca les vamos a cobrar ni un solo centavo por ver nuestras películas, queremos que lleguen a todo el mundo de forma gratis y que puedan disfrutar del nuevo cine mexicano compartiendo, comentando, tan solo ver las películas nos apoyan a nosotros para que sigamos creando contenido para ustedes. De parte del equipo de Palencia TV y de Producciones Palencia, les doy las gracias. En esta ocasión estamos aquí para decirles a ustedes muchas gracias. Hola, soy su amiga Ivonne Figueroa, a todas las personas que nos han apoyado a nivel internacional viendo las películas de Producciones Reina y Producciones Palencia, les damos las gracias. ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Les hablo a su amigo Amador Granosa en la Dacán. Voy a invitarlos a que se suscriban a Palencia TV. Y agradecerle también la confianza que ha tenido en muchos actores y actrices mexicanos. Saludos y bendiciones desde León, Guanajuato, de su amigo Rosendo Domínguez Macías. Un fuerte abrazo para todos.